¿Y qué hace aquí Marc? Pues simplemente haceros reír. Un fuerte abrazo y un aplauso para Marle Bosquín. Hola, ¿me escucháis? ¿Sí? ¿Bien? Vale, perdón. No pensáis que somos unos chapuceros, hemos hecho prueba de sonido. Pero como nunca he hecho, no me fío mucho. Esta, como podréis sospechar, es la primera vez prácticamente en mi vida que me suba a un escenario. Y para que os pongáis un poco en situación, es como si yo fuese un perro flauta y me hubiese subido aquí a hacer malabares. Y os veo a todos vosotros como si fueseis antidisturbios. Para que os pongáis un poco en mi piel. Lo siento porque me da la sensación de que en cualquier momento me puedo quedar bloqueado. Esto en cualquier momento puede derivar en una ponencia de Stephen Hawking. ¿Vale? Algunos pensaréis que es imposible porque está muerto, pero tampoco se notaría mucho la diferencia. Bueno, la verdad es que es aún más surrealista para mí el estar hoy aquí en este pedazo de teatro. ¿Sabes? Estos de Helios realmente son unos flipados, pero me han callado la boca. Por un momento pensé que lo iban a organizar todo para mañana a la misma hora que el Barça-Madrid. De verdad que estuvieron a esto de hacerlo. Bueno, en estos meses previos a la semifinal, cuando me cruzaba con algún conocido por la calle y me decía «Oye, Marc, me he visto tu vídeo de la mermelada. Está muy guay». Claro, yo me imaginaba lo que podría pensar de mí alguien que pasara por allí y lo escuchara sin saber de qué va el tema, claro. Y creo que podría pensar que soy un actor porno, ¿no? Porque si a mí me haces buscar el vídeo de la mermelada en Google, yo después borraría el historial por si acaso, de verdad. No me espero nada bonito, lo podéis probar vosotros con vuestros móviles, ¿vale? La otra opción sería que estoy participando en un casting para protagonizar la nueva producción de Harvey Weinstein, ¿vale? El prota iba a ser Kevin Spacey, pero al final, bueno, quedó la vacante libre, ¿vale? Bueno, hoy he venido aquí a hablaros de alimentación, ¿vale? Sé que es un tema ya muy rayado, estamos todos un poco cansados. Pero realmente se nos está yendo de las manos. El otro día estaba en el súper y escuché como la persona que tenía delante le estaba dictando el DNI al cajero para acumular puntos de descuento y eso. Y dijo literalmente, ¿el DNI? Sí, mira, 47, 66, 87, 23, Q de quinoa. Q de quinoa. ¿Hasta dónde vamos a llegar, sabes? Entonces, había escuchado alguna vez que un exceso de lácteos en la dieta puede llegar a ser perjudicial para la salud, pero de ahí a borrar el queso del DNI me parece que exageramos un poco, ¿no? ¿Qué será lo siguiente? ¿Ese de soja, té de tofu? Si continuamos así empezaremos a ver veganos cerrando discusiones como se cierran muchas discusiones aquí en Cataluña. Que es diciendo eso de, sí, sí, tú dices que hay que comer carne, pero ¿qué pone en tu DNI? Es verdad que cada vez hemos de aguantar más sermones sobre alimentación, ¿no? Pero tampoco nos podemos quejar porque existe una minoría a la que no se da visibilidad que está mucho más jodida que nosotros con el tema, ¿no? Los caníbales. Los coruguay son una tribu de caníbales que habita una zona remota de la isla de Papua, Nova Guinea, y que han vivido en completo aislamiento hasta 1970. Y ahora, por culpa de la globalización, cada vez les es más difícil comer aquello que más les gusta, ¿no? La carne humana. Yo me imagino a un joven coruguay, ¿vale? Volviendo al poblado, contento porque acaba de cazar a un turista canadiense, y al llegar a casa, al llegar a casa empezar a discutir con su mujer, en plan, ¿otra vez? Pero, a ver, ¿cuántas veces te he de decir que no traigas más humanos a casa para comer? Que no son buenos para la salud, que tienen muchas grasas saturadas. Además, no sabes de dónde ha salido, no sabes de dónde viene este turista, no sabes lo que se ha podido meter en el cuerpo últimamente, que a lo mejor antes de venir aquí ha estado unos días de vacaciones en Ibiza, joder. Además, si alguien del poblado nos ve comiéndonoslo, los humanistas nos llamarán asesinos y en Twitter nos van a linchar. Y de hecho, ¿no crees que tienen un poco de razón? ¿A ti te parece ético comerte a este pobre humano que lleva todo el año trabajando para venir aquí solo dos semanas de vacaciones, apretado en un avión de Ryanair, de cualquier manera, cada semana, ocho horas al día, encerrado entre cuatro paredes de hormigón, delante de un ordenador, en condiciones infrahumanas, para que venga aquí y tú te lo comas, ¿a ti eso te parece una vida digna? Porque a mí no, ¿vale? Creo que solo deberíamos comer humanos que hayan sido criados en la naturaleza y que tengan tiempo de saltar y de correr por la montaña, ¿vale? Me gustaría aprovechar para mandar un mensaje a Jesús Calleja para que nunca vaya a Papua Nueva Guinea, ¿vale? No queremos que muera. En relación con esto de los caníbales, es verdad que las sociedades humanas se encuentran en un estado constante de cambio y de transformación. Atrás han quedado los tiempos, por ejemplo, en los que se decía eso de todo hombre debe hacer tres cosas en la vida, ¿no? Tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. La versión actual sería, todo hombre o mujer moderno, o sea, todo millennial debe hacer tres cosas en la vida. Una, tener un iPhone, ¿vale? Si no tenéis tanta pasta, no os preocupéis, también valdría con tener un tatuaje. Eso sí, si os hacéis un tatuaje, que sea porque os mola estéticamente, porque queréis fardar, porque lo queréis subir a Instagram y ya está. No me vengáis con un significado súper profundo para cada tatuaje de mierda que os hacéis, porque no cuela. Que luego te viene la gente con que se ha tatuado el nombre de su madre en élfico, porque de los tirones que le pegaban la oreja de pequeño se le ha quedado como a Légolas, ¿vale? Vale, hemos dicho que el punto número uno era tener un iPhone o un tatuaje. Dos, todo millennial debe escribir un blog de viajes por el sureste asiático, ¿vale? Y si el tatuaje está hecho en uno de estos países por el método tradicional con caña de bambú, oye, mejor que mejor, chapó ese postureo. Y tercero, todo millennial debe plantar una tomatera en su huerto urbano, ¿vale? Esto de los huertos urbanos se está saliendo de madre también, ¿vale? Que tenemos a gente viviendo en pisos de 30 metros cuadrados con huerto urbano, que tienen tan poco espacio que han de plantar la tomatera en la misma maceta que la planta de marihuana, ¿vale? Que claro, luego se van al curro con su ensalada healthy para comer y los para la poli porque el tupper huele sospechoso, ¿no? Además, no hace falta tanto follón para comer sano y natural. Basta con ir al súper más cercano y comprarse cualquier producto Helios, ¿vale? Soy consciente de que ya no era necesario nombrar a Helios como en la fase anterior, ¿vale? Y que esto puede parecer una forma muy rastrera y populista de acabar el monólogo. Muchos dirán que solo lo hago para sumar puntos para pasar a la final y que estoy intentando untar al jurado. Nunca mejor dicho lo de untar, pero se equivocan. Lo hago de corazón, es altruismo y no pido nada a cambio, ¿vale? Me gustaría pedir disculpas por si alguien se ha podido sentir ofendido por algo, por ejemplo, por lo de los tatuajes, ¿vale? Si alguien lleva aquí un tatuaje y se ha sentido ofendido, en vuestra defensa, en defensa de la gente tatuada, he de decir que a mí también me da mucha rabia eso que os dicen siempre de ¿De verdad te vas a hacer otro tatuaje? ¿Tú te lo has pensado bien? Eso es para toda la vida, joder. Y yo pienso, y si lo estás diciendo tú, que tienes cuatro hijos, eso es mucho peor, joder, ¿sabes? Ya para acabar... ¡Ay, mira, suena! A ver si va a ser verdad eso de los yihadistas que ha dicho el primero. Esto, mira, como me sobra tiempo, me lo voy a probar más corto, quiero decir una cosa que se me ha ocurrido hoy, que es una lástima, ¿no? Que se han dado las circunstancias así. Es una lástima que todos los concursantes hoy seamos chicos, pero bueno, el mundo de la comedia en España es un mundo en que no hay mucha paridad y por lo que sea, pues, no se presentaron muchas chicas, se han dado las circunstancias así, ¿vale? Ha sido casualidad, pero cada vez sí que van saliendo más chicas monologuistas, pero estaría bien que cada vez más, pues, se animaran, ¿no? Y puede que en este concurso no haya una paridad ejemplar como en el equipo de ministras y ministros del gobierno, ¿vale? Pero sí tenemos algo en común con ellos, y es que hoy cinco de nosotros tendremos que dimitir. Eso ha sido todo, buenas noches. ¡Gracias!